¡Todo el mundo! Es un hombre libre de paz Yo te laje, yo te quiero en la ciudad de aire Quiero que cuenten conmigo en ti ¡Unos tiempos! Cada vez que rimo yo lo dejo por el carbón Porque soplo fuego, llámeme dragón Hoy día yo lo parto en las modalidades Empiezo yo porque yo te enseño de modales Dice, llámeme dragón Ahora un segundo voy a responderle a ese maricón Llámeme dragón, no comparen al dragón Con el dragoncito del tablón Dragón de tablón, de rapero yo lo parto Es de carbón, la verdad que mi mente en una oración es burro Hablan de dragón y me pusieron un burro Te pusieron un burro, mira como es que yo de frente te escurro Mira como es que esto se prohíbe, él me dice burro Debe ser por como me lo mire Dragón, dragón se lo mire Pero el dragón es demasiado pequeño Tiene que decir que tiene virilidad Porque si no vienes, no le crucen ceño Hoy voy a matarte ¿Sabes por qué? No eres mi parce Los venezolanos así se descuartizan las bases No dicen los mismos tus colegas que están en la cárcel Tus colegas que están en la cárcel Quiero que el rap siempre te alba en canche Yo tengo barras y tengo malidad Habla de calla pero este huevón nació a la mitad Yo nací a la mitad Y esa mierda es verdad Pero mírenle la cara Eso es verdad, mírenle la cara No partió su virginidad Que no se digan las gotades Decisión del jurado En tres, dos Se la lleva Réplica Sale Flammer Guillo Rocco, rápidamente Pincho, me la vas, hermano Réplica Sáquense el ancho, hermano La gente quiere sangre Quiere sangre, ¿oíste? Sangre Oye Oye Es un chiste Porque yo vengo a matar al Gil Porque yo te lanzo el proyectil Te quería matar a la zona juvenil Pero con esa cara de virgen Mejor te mando a zona infantil Es un infantil Pero este rapero yo lo mato Porque es un Gil Seguro que yo uso el dialecto Tiene este chulo Pero hoy estás en el blanco perfecto Seguro hablas de mis ojos verdes Tranquilo, verdes como la marihuana No es mi culpa Que tus viejos te hayan hecho sin ganas ¿Eso es la respuesta? Si no dices lo que yo repetí Eso te cuesta ¿Qué? Serra, pero la verdad Que son talados Nacimiento es como aquí está Y nunca fue planeado Oye Nunca fue planeado Por eso eres adoptado Por eso es con un nunca Que he venido Eres adoptado Yo nunca lo he reconocido Nunca lo he reconocido Porque gano Y sonuca Entrando a su oído Espera que le pide cumbre Viejos no te adoptaron Adoptan malas costumbres No te adoptan malas costumbres Pero mira como más de frente Te entierro Pero te adoptaron a ti De aquí te entierro Al parecer las familias Están adoptando perros Tiempo Decisión de jurados No he reexplicado Decían los dos rounds Conmigo cuentan en tres Se la lleva el round Se la lleva el round Se la lleva el round